Como mi ritmo no hay dos 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 Como a 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 mi ritmo no hay dos Como mi limón 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 no hay dos Como a mi ritmo no hay gol Como a mi ritmo no hay gol Reggae Y con ustedes En el bajo El maestro Cachao Y con ustedes En el bajo 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 En el bajo